La glicerina es un poderoso humectante para el cabello y la piel, ya que tiene un importante efecto acondicionador que puede ayudar a suavizar y alisar la cutícula del cabello, dándole un aspecto más brillante y luminoso. Algunos de los beneficios de la glicerina en el cabello son que ayudan a aportar brillo, reparan las puntas abiertas, combaten la sequedad excesiva del cabello. Además de eso, una de las formas de sacar el mayor provecho de la glicerina es a través de una mascarilla capilar. Para ello se necesitan los siguientes ingredientes que les voy a enseñar en esta súper poderosa receta y que hoy todos ustedes van a aprender. Esta receta es una poderosa hidratación profunda ya que el principal ingrediente es la glicerina. La glicerina ayuda a humectar e hidratar nuestro cabello a profundidad. Es espectacular utilizarla. Yo desde que la uso me ha encantado ya que hidrata muchísimo el cabello, ya que tiene el poder de dar esa humectación que nuestro cabello ha perdido. Por eso se las recomiendo muchísimo, chicas, que hagan esta súper poderosa receta de hidratación profunda que la pueden agregar a su cronograma capilar como mascarilla hidratante. Como tengo ahorita mi rutina capilar, entonces ya me hice mis masajes, me apliqué otro poquito de tónico. Entonces voy a utilizar esta poderosa mascarilla, la voy a utilizar como pre-shampoo para hidratar las puntas de mi cabello a profundidad. Estoy súper súper emocionada por probar esta mascarilla maravillosa para nuestro cabello. Es una bomba de hidratación y se las recomiendo a todas ustedes. Y les voy a enseñar el paso a paso de esta maravillosa receta. La glicerina contiene algunas de las mejores propiedades humectantes que existen. Es como si fuera un imán para el agua. La glicerina pertenece a una clase de humectantes conocidos como hidratantes, muy valorados por su capacidad de atraer y retener la humedad en el cabello. Vamos a aplicar 2 cucharaditas de glicerina vegetal. El siguiente ingrediente de nuestra receta es la vitamina E. La vitamina E es reconocida por sus propiedades antioxidantes que ayudan a reducir el daño del cabello, ya que lo ayudan a hidratar y a humectar. Vamos a agregar 2 cápsulas de vitamina E a nuestra receta. El siguiente ingrediente es uno de los más importantes para hidratar a profundidad nuestro cabello y es el azúcar. Debido a su composición rica en nutrientes y vitaminas, estimula la producción de colágeno y elastina, proporcionando al cabello de esta forma más elasticidad y flexibilidad. Es súper bueno para otorgar brillo a nuestro cabello. Vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar blanca. Cuando ya tengamos el azúcar, la glicerina y la vitamina E, procedemos a agregar el ingrediente que le va a dar la textura a nuestra receta y es el acondicionador. Yo voy a utilizar el acondicionador de biotina, aminoácidos y colágeno. Me ha encantado muchísimo, como pueden ver ya por la mitad lo uso, me fascina para hacer mis recetas y hoy lo voy a utilizar para esta poderosa receta hidratante potente para nuestro cabello. Vamos a agregar de 4 a 6 cucharadas de acondicionador de tu preferencia. Tú puedes utilizar el que tú tengas o puedes utilizar un baño de crema o mascarilla. Si quieres adquirir este acondicionador puedes escribirme a mi instagram o whatsapp para que hagas tu pedido. Este acondicionador es liberado, 100% vegano y no afecta ni daña tu cabello. Vamos a revolver muy bien los ingredientes, la glicerina, la vitamina E, el azúcar y el acondicionador. Si no tienes acondicionador puedes agregarle mascarilla o baño de crema. Y listo chicas, ya tenemos nuestra bomba de hidratación lista para la aplicación. La aplicación de esta mascarilla es súper fácil. Vamos a buscar un spray y vamos a humedecer absolutamente todo nuestro cabellito para que cuando apliquemos el pre-champú la cutícula de nuestro pelo absorba muy bien los beneficios del mismo. Ya cuando tengamos muy bien humedecido el cabello, ni muy seco ni muy húmedo, vamos a agregar la mascarilla potente de hidratación profunda de medios a puntas. La vamos a emulsionar para aplicarla muy bien cadejo por cadejo. Cuando ya tengamos lista la mascarilla, la emulsionamos en nuestras manitas y empezamos a aplicarla de medios a puntas, siempre siempre haciendo masajes hacia abajo para que dé calor y abra la cutícula de nuestro cabello y absorba muy bien los beneficios y los nutrientes de esta poderosísima mascarilla. Este remedio ayuda a rejuvenecer el cabello aportando elasticidad y ayudando a prevenir la ruptura del mismo. Es un remedio antifreeze porque permite que se mantenga la humedad en nuestro cabello evitando la resequedad del mismo. Ayuda a hidratar a profundidad los cabellos secos, porosos y sin vida. Ya cuando ya apliquemos la mascarilla de medios a puntas, procedemos a dejarla reposar por 30 minutos y después la vamos a ajuagar y vamos a proceder a hacer nuestra rutina capilar como de costumbre. ¡Y listo! Este es el resultado final de aplicar ese pre-champú y seguir con la rutina capilar. Esta mascarilla la pueden aplicar como pre-champú, mascarilla u acondicionador. Si la van a aplicar como un acondicionador es fenomenal al terminar la rutina de su cabellito. La pueden usar de esas tres formas para que su cabello se vea así de hermoso. Esta mascarilla la podemos hacer una vez por semana y la vamos a agregar en nuestro cronograma capilar como mascarilla hidratante. Es excelente para darle hidratación profunda al cabello, además de que lo deja con seducidad y súper brillante. Se las recomiendo, chicas, que lo hagan en sus casitas. Si te gustó este video te invito a que me des tu hermoso like y si no te has suscrito te invito a que te suscribas aquí abajito para que hagas parte de esta hermosa familia. Vamos con todas subiendo videitos para nuestro cabello. Como se pudieron dar cuenta mi cabello está creciendo súper hermoso, súper largo. Además de eso estoy cuidándolo para que no se me quiebre por la decoloración abrasiva que le hice a mi cabellito. Como se pueden dar cuenta mi fleco ya está súper largo. Se acuerdan que lo tenía por acá cada vez que me crecía me lo cortaba, pero pienso dejarlo crecer para que se me empareje con el resto de mi cabello. Vamos con todas estas receticas súper efectivas para que nuestro cabello se vea sano, además de que esté abundante y no se nos quiebre y poder ver el crecimiento del mismo. Como ustedes saben chicas, a mí no me gusta cortar el cabello si no hay necesidad. Cuando ya el corte se pierde lo corto dos veces al año, pero no acostumbro a estarlo cortando porque si no, no se ve el crecimiento del cabellito. Las chicas que quieran conseguir la glicerina la pueden conseguir en farmacias, la venden en tarritos chiquititos. Si no la llegan a conseguir pueden hacer la glicerina casera que yo les enseñé a hacer. Es súper efectiva también. Aquí les voy a dejar la tarjetita aquí arribita para que le den clic y vayan y vean cómo se hace esa glicerina, ya que en las recetas que vamos a hacer de aquí en adelante de hidratación vamos a necesitar ese poderoso ingrediente que es la glicerina. Recuerda seguirme en mis redes sociales TikTok, Facebook e Instagram. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado y no olvides nunca que cada latido de tu corazón es diciéndote Dios que te ama. Bye. ¡Gracias por ver el video!